Vamos a ver por aquí, vamos a ver por aquí Aquí viene el Moreno Oye chico, oye chico, que tal amigo? De donde tu eres? De donde eres? Oh, de Estados Unidos Que te pareció el baile con Yajaira? Lo siento, un poquito de español Divertido? Español? Español? Un poco Español? Poquito, ok Español? Ok, bueno, mi negro pues Bye, bye MJ Bye, bye, bye 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 Bye